Momo, ja, 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 oh, 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 nogoy! Baby! Yeah, yeah, ja, 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 ja Momo, all right! Mo, ho, 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 mo La, la, ja Mo, jay, mo No, no, she Ha, ha, ja, mo, mo, mo XY Multi-Opticas presenta Moe Mil y una gafas de diseño Con cristales incluidos a un mismo precio Nunca has visto nada igual Nos veremos en la vuelta.